Cuéntame las noticias de los Oscars. Los latinos, realmente esa es la noticia porque nos alzamos con varias de las nominaciones más importantes para la próxima entrega de los Oscars y aquí le voy a contar algunas de ellas. Guillermo del Toro tiene cuatro nominaciones, además la película Coda, en la que actúa, también produce Eugenio Derbez, tiene tres nominaciones, Penélope Cruz también está nominada, Ana, y a ser mejor actriz, y la película Encanto podría ganarse tres Oscars si Lin-Manuel Miranda gana esta hazaña, lograría lo que le conocen como el EGOT, que es prácticamente el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. O sea, esto muy pocas personas han podido lograrlo, pero otra que me llamó mucho la atención, Ana, fue esa que vemos en pantalla, la de Sebastián Yatra, con la canción Dos Oruguitas. ¡Amo esa canción! ¡Amo esa canción! Muy linda la canción. Realmente la reacción de él fue muy orgánica, muy bonita, y por supuesto, aquí la tenemos. Y con la canción de fondo, Ana, de las Oruguitas, la verdad que me da mucha alegría verlo ahí, porque esto es realmente un gran logro, Ana. Definitivamente, la verdad es que esa película, lo platicábamos ayer con Mauro, que mucha gente también se había preguntado por qué no estaba el We Don't Talk About Bruno, que es la que es Matt. No está nominada porque, de hecho, ni siquiera la sometieron. Lin-Manuel Miranda lo había explicado hace unas semanas, que habían escogido Dos Oruguitas pensando en que esa tenía más oportunidades. Recuerda que, de repente, los que ganan un premio Oscar no necesariamente son los más populares, sino los que le gustan más a los jueces de la academia. Pero el hecho de ver a Colombia ahí representada tan bien, una película que es un fenómeno mundial, y por supuesto, también, o sea, Guillermo del Toro ya había ganado en 2018 con The Shape of Water. Podría hacerlo una vez más. Y Coda, me encantaría. Coda, sí, ojalá, por Eugenio Derbez. Muchas personas se preguntan, obviamente, si el premio iría a Eugenio Derbez. Sí va Eugenio Derbez porque es parte de los productores y ya con eso, pues, simplemente, va automáticamente a la lista. ¡Qué emoción! ¡Arriba los latinos!